Música Participamos en varios combates. El primero fue el combate del cerro, el 27 de septiembre de 1958, que fue nuestro bautismo de fuego. Cayeron morterazos como locos. Era tanto el fuego que teníamos que irnos por el río o por otra parte que había. Nosotros no fuimos por el río porque ya estaba amaneciendo y los aviones se sembraron arriba de nosotros. Los aviones eran para arriba. Parece que le dijeron, ahí están las mujeres. Era aquello horroroso, horroroso, horroroso. No nos hirieron ninguno. Antes de pensar el combate, Fidel le dio la posición a todo el mundo y él se metió casi al cuartel para ver dónde estaban los lugares principales que él iba a atacar. Y conclusión, que el combate fue exitoso. Del combate del cerro subimos otra vez para la plata. Es donde comienza ya a armarse el pelotón de la Mariana como escolta del comandante en jefe. Esa es la primera vez que el jefe tuvo una escolta. Fue de mujeres. Cuando la gente nos veía a nosotros, dicen, por ahí viene el comandante en jefe porque vienen las Marianas. Era ya un hecho de que donde estaban las Marianas, detrás iba Fidel. O adelante iba Fidel y nosotros íbamos atrás. Que había celos con los hombres. Porque, ¿por qué? Si había hombres, a las mujeres eran las que tenían que hacerle a la guardia y al comandante. Y que cuando el comandante salía, la mujer era la primera que salía. No se había determinado todavía quién iba a ser jefe. Y entonces las que mejores actitudes tenían y más preparación, más experiencia guerrillera, eran precisamente desde Puebla y Isabel Rielo por ser una era farmacéutica. Y la otra, sabía leer y escribir bien. Pero bueno, era una buena combatiente y lo había probado en distintas ocasiones. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina